Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Yo vivo en tu casa Y ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah La que hay Si no sabes que iban los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fueras la vida, pues me muero Ay, escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la mata en la raya Nena de esa de mata Me salta que quema Cuando te trae raya Vamos pa' la playa Ay, jefe, está cachorro mesmo Comentando Paiky paiky cuando, paiky paikentando, paiky paikentando, yo cantaba un día Paiky 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 paikentando Para por mí así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir, sabe que me muero por ti y que tú te muero Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del recuerdo en Miami, metiendo y jodí a la mente, shorty, y no puedo verte Estamos en alta, estilo mexa, pa' enseñarles cómo se mezcla, trae muerto flow, aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza, me tira, me tira, pero nunca se me acerca Uy, qué raro, paso por tu lado, con fanáticos reales los tuyos comprado Uy, uy, qué raro Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me ves allá Pa, 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 porque soltera ya está A ti te compré esto así que na' te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajista le metí Que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know ¿Qué? Ha, 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 no alegrzubé Si cual pro duele mucho 약간, me cogiste de pendejo Y aunque sea mentira, quedeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Yeah, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex la tengo tacha Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Y como me llaman con la larga y sobran en activa Shorty me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Hoy tú estás de calle y vamos a la playa Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todas estas son de sienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Salva es una loca, pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi 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 Duro Papi Guaya, te voy a coger Tra, 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 tra Mi tere aparte Chary tiene un culo bien grande Eh, de, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Bailando apretadito Ya Hasta que lo bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chacha Montada en cajebola Yo, tu, dinero, hotel Tu, pierna abierta Yo, meter Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Pónteme de pala, bebé Bebé Chiqui, 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 chica Rosc am zdrav nih atrizin Sim Keep 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 Sim Keep 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 Yo quiero la gobby completa ¿Qué? Jocha duro Teta Duro Duro Papi 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 Duro Papi P 술 V Ve 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 Ya Hi Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo, tú pones la hora y yo le caigo Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacino en la pista, algo si no me insista, da mucha vuelta parece motociclista Yo le doy en la noche al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te termines Laюда de la PIDI que llegó, la PIDI que está aquí, esta es la PIDI que llegó, la PIDI que está aquí, esta es la PIDI que llegó Una chica en bikini, en el hoyo, en la orilla del mar y ahí mismo le voy a devorar como animal, ya tengo el deseo carnal, ya tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala, me aceleras dos mil latidos. Esto me gusta todo, tracata, tracatum, tracatay, mmm, tra, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes, vuelta y boom, ha, de frente, ma yo te imagino veinte voces diferentes, vente que nos vamos. Taxi, yo, 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 yo me paré el taxi. En el taxi, la conocí caminando por un barstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Esta dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Pa' convencer, si estás con tu novio, mami, fuck that, porque cuando tengo novio es una bronca, ui, me manda fotos de su boca, provocativa, sucia y loca. Es que me gusta todo, esta avenida no va pa'l mole, ella sabe que le llego a tono un cole, la rap me gusta ponerle en fol, el yoga es lash, la camisa es mol. Salla de tu ropa interior, entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está yo te tengo, men aprovechemos el momento, báilame. Y así quieres dinero, lo siento, no sé. No tengo, y tengo mi dinero, tengo mi dinero. Doe, 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 doe. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, shut up and bend over, ay, let's your back out today talking over, so fuck up. y no me ronques baby dispara que ya yo me puse el chale contibala la nalga para trae whisky ron tequila y a su ex me olvido me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba me ves allá pa 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 porque soltera ya está like a river like a like a river y 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